hola bienvenidos al canal el día de hoy te mostraré cómo hacer esta bufanda que está pues agujeradita muchas de mis suscriptoras pues ahorita tienen su invierno su temporada de frío y también pues no hay que olvidarnos de ella aunque en donde yo estoy es primavera pues también hay personas donde pues les cambia su estación y vamos a hacer esta que está caladita la hice caladita para que también mis suscriptoras que están en un lugar caluroso si quieren pueden hacerla con la opción de el hilo de algodón mercerizado que es del número 10 que es bien delgadito por si quieren traer algo de ese tipo para pues más fresco lo puedan hacer también ok entonces lo van a poder hacer de las dos formas y pues es muy fácil de hacer muy rápida muy sencilla y te lo puedes poner de diferentes formas te voy a dejar fotos ahí de cómo lo puedes hacer y pues vamos a empezar y los materiales que vamos a necesitar son vamos a necesitar una madeja entera la mía fue de toda la madeja y fueron 170 gramos lo que yo me llevé sin embargo pues aquí ya es opcional tú lo puedes hacer de lo largo que tú quieras y este es la marca caron y el grueso del estambre es el número 4 voy a necesitar tijeras una aguja para esconder las hebras y un gancho del número 6 ok así que vamos a empezar vamos a realizar una cadena de 24 puntos eso es lo que este es lo ancho de mi bufanda sin embargo tú lo puedes vamos a hacer con más angostia o más delgada o más ancha ok vamos a empezar yo voy a continuar haciendo mi cadena de 24 puntos y regreso aquí ya tengo mis 24 puntos ahora vamos a subir con tres cada vez que tú hagas bueno aquí yo voy a marcar y subo mis tres estos tres puntos son para subir y vamos a hacer tres puntos para nuestra cadena en total son seis ok y vamos a aprender cada tres puntos hacemos 1 2 3 y ahí vamos a aprender con medio punto para formar nuestras nuestra malla ok volvemos a hacer ahora vamos a hacer 5 5 cadenas y volvemos a contar 3 1 2 y prendemos en la tercera cadeneta con medio punto ok para que nos quede igual se fijan otra vez 5 cadenas 1 2 3 4 5 contamos 3 puntos 1 2 3 en el tercero prendemos con medio punto otra vez 5 cadenas 2 2 3 4 5 y prendemos en la tercera cadeneta otra vez y así nos vamos a ir hasta llegar al extremo 1 2 3 4 5 y contamos 1 2 y en el tercero y aquí nos quedan 1 2 3 puntos y entonces aquí al final vamos a hacer 1 2 3 puntos lazamos y y cerramos con una vareta sacas 1 sacas 2 sacas 3 para terminar con los 6 puntos que terminamos acá igual de este lado vamos a empezar la vuelta número 2 subimos con 3 cadenetas más 3 cadenetas 1 2 3 para enganchar y prendemos en nuestro primer punto nuestro primer pues espacio otra vez 5 cadenas 1 2 3 4 5 y prendemos en el siguiente la siguiente onda 1 2 3 4 5 y volvemos a prender en esta onda y así nos vamos a ir yendo se fijan para que nos vaya quedando esto es lo que se va a ir haciendo así en los laterales así vamos a continuar hasta a completar lo largo deseado se fijan así es como te tiene que ir quedando la malla te digo yo me llevé los 170 gramos tú ya lo haces de la forma que tú quieras y te voy a dejar este como es que fotos de como es que la puedes poner es muy fácil muy sencilla de hacer muy rápida y este y te digo puedes utilizar de este hilo si vives en un lugar donde hace frío pues puedes utilizar este estambre y si vives en un lugar donde hace calor puedes utilizar este que es del número 10 para que también si quieres usar algo fresco lo puedas usar y esas son las dos opciones que te dejo y pues vamos a ver el resultado final así es como nos quedó queda bastante larga la puedes poner de las diferentes formas que tú quieras mira esta es una de las formas en la que se puede poner este nada más es una opción no este es una idea para las personas que están delgaditas y quieren lucir su bufanda de esta otra manera pues como está larga se presta para eso te voy a mostrar la parte de atrás para que la veas así es como se ve por la parte de atrás y te voy a seguir poniendo otras opciones para que la puedas seguir usando y me gusta b y pues si te gustó recuerda suscribirte al canal darle like compartir y nos vemos entonces en el próximo proyecto adiós